y bueno voy a para terminar con esto de una vez por todas bueno hace tiempo les había prometido que iba a ser el unboxing de celestia bueno ya lo había mostrado en otro vídeo anterior previo pero bueno este bueno disculpen la iluminación pero estamos en invierno pueden creer que son las 2 de la tarde a pesar de toda la luz esta es la poca que entra como les comenté ya hemos terminado por fin esta colección bueno este si es que no sacan más ya saben que bueno los vídeos de los personajes anteriores perdieron que estaban en el anterior canal y bueno y esta es la caja bastante grande y bueno vamos a empezar a abrirla de una vez mencioné la caja me gusta ese detalle que tiene esto como brillantina de colores que brilla bueno no se nota por la falta de luz pero ahí está me gusta que tal como la figura de este luna trae está como solapas así con forma de alas y bueno este es el blister como pueden ver es un blister bastante voluminoso con bastante plástico protector y bueno así se ve por detrás y bueno solamente queda abrirlo y bueno así es como bien es nuestra princesa celestia bueno la versión poni viene bastante bien protegida en esta bolsa o megas qué bonito está y bueno celeste viene bastante bien protegida como si fuera un tamal y bueno vamos a sacarla con mucho cuidado y bueno aquí tiene otro plástico que este plástico es el que protege su cabellera y bueno ya saben que todos los plásticos no hay que tirarlos y que volvamos a guardar dentro de la caja porque estos son los que es el plástico el plástico que protege a la figura del sublista y bueno ahí lo tienen es celestia que puedo decir o está muy bien hecha bastante bien esculpida bueno ya había visto imágenes de ella oh my god no me gusta bastante los colores tiene por el tema de la iluminación el cabello también es brillante así como el de este luna bastante bien moldeado bastantes piezas pegadas por aquí sí está bastante increíble bueno sé que a muchos no les ha gustado estos detalles de aquí que vienen esta parte esta parte traslúcida adherida así pero no es que se pero se note demasiado aparte que el reverso de la figura y bueno ahí pueden ver sus pies que están esculpidos ahí adentro a pesar de que no se ven pero ahí están bien tiene está el detalle de las puntitas como está la base también me gusta es este la base tiene bastantes colores a pesar de que no se aprecien me gusta bastante el detalle de aquí de este en la anatomía miren cómo se ve los músculos del abdomen en la espalda en la espalda también no me digas y si este aquí también están bastante bien moldeados esta especie de plumitas y miren como brillan incluso y está bastante bonita lo del poni que podemos decir del poni también miren está muy bien pintado muy bien coloreado en su cuernito también es ya saben que les he dicho que estos cuernitos hay que tener bastante cuidado una caída así fácil que se va a romper ya saben que estos son las primeras figuras que vienen separadas de sus bases porque ya saben que las ponis anteriores venían con el poni adherido y bueno este que puedo decir que por fin están completas a estas no sé estoy pensando tal vez sacar toda la colección y ponerlas en mi estante aunque no me gusta la idea porque se van a llenar de polvo bueno ahí tenemos a nuestras dos princesas juntas por fin ahora sí ya están reunidas bueno tengo que ese espacio era para juntarlas con todas las demás figuras y bueno acá están sus lecciones ponis ahí está y que puedo decir por fin están completas oh my gosh y para que se hagan una idea de la escala ahí tenemos por ejemplo a nuestra amiga Amy al costado de Celestia y bueno acá vamos a poner a Row o si no lo vamos a poner aquí atrás y bueno que puedo decir este me ha gustado bastante el tema es que si no me ha gustado mucho el tema del precio porque ya saben que estas dos figuras son las más caras de la colección no sé si se deba a todo el trabajo que lleva este de detalles y porque estas ponis de aquí tienen los pelos translúcidos como las si fueran ediciones limitadas o es porque ya saben que subieron el precio por el tema de la pandemia bueno no sé que más que decir solo les toca decirles gracias sin llegar a esta parte del video no olviden compartirle darle like suscribirse desuscribirse denunciar y todo ese tipo de rollo de las cosas ya saben que todo eso ayuda y nos estamos viendo en un próximo video unboxing estoy con esto y nos vemos se cuidan adiós